La Caja de Compensación del Cesar Confasesar obtuvo el máximo reconocimiento en el Congreso Nacional de Innovación Supernova 2024, organizado por la Superintendencia del Subsidio Familiar. La distinción se debe a su campaña Uniformando Sonrisas, que transforma uniformes reutilizados en útiles escolares para niños de centros de desarrollo infantil. En el evento participaron las 42 cajas de compensación del país y Confasesar logró ubicarse en la categoría Oro, la máxima del certamen, gracias al impacto social generado con la campaña Uniformando Sonrisas, a través de la cual los uniformes que ya no utilizan los trabajadores de la caja son transformados en útiles escolares como cartucheras y morrales para ser donados a los niños de los Centros de Desarrollo Infantil, CDI, que están bajo operación para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Uniformando Sonrisas está enmarcada en los tres ejes de sostenibilidad. Ambiental. Reduce el impacto en el relleno sanitario de la ciudad al cambiar la disposición final de los uniformes. Social. Beneficia a más de 100 niños y niñas de escasos recursos. Económico. Propicia una economía circular en la caja, teniendo en cuenta que los elementos son elaborados por estudiantes del Instituto Técnico Confasesar. Este reconocimiento fue posible gracias al apoyo del talento humano de la empresa, que se vinculó para sacar adelante una iniciativa que inspira a seguir siendo el actor social que transforme vidas.